Y es como nosotros, desde Mercadeo, realmente somos empáticos y oportunos, pero no oportunistas. Y que más bien se trata es de estar presentes, de ser útiles, generar confianza y de ser inspiradores. Conversaciones sobre publicidad y mercadeo. Este es el podcast de PYM. Hola Comunidad PYM, bienvenidos nuevamente a un podcast de conversaciones sobre publicidad y mercadeo, que es el podcast de PYM. Y este es un episodio que es parte del especial Women to Watch Series, en el que hablamos con las mujeres destacadas de la industria, de la publicidad, del mercadeo y las comunicaciones, que este año fueron reconocidas como Women to Watch Colombia 2020. Desde el año 2015, PYM, en alianza con AdAge, lidera la iniciativa Women to Watch en Colombia, que como ya lo dije, tiene el propósito de hacer un reconocimiento a estas mujeres que con su aporte en el sector han marcado un camino, han dejado un legado, son un modelo a seguir precisamente por esa huella que han dejado. Este año vamos a conocer la historia de cada una de ellas a través del podcast Women to Watch Series y hoy nos acompaña Margarita Gómez, gerente de mercadeo de Compañía de Gallitas Noel. Margarita, bienvenida al podcast de PYM, ¿cómo estás? Hola Gabriel, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación tan especial. Bueno Margarita, a todas las hemos preguntado un poco empezando por lo informal y es una pregunta que no estaba en la guía como tal, pero no tiene nada errado y es, ¿cómo recibiste esta noticia? ¿Cómo te llegó la noticia de Women to Watch? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Con quién lo comentaste? ¿Qué pensaste en el momento en que te contaron sobre que hacías parte de este reconocimiento? Pues la verdad es que me contó primero un compañero de la oficina que me dijo que lo habían llamado, entonces él pues me chivió la noticia, ya después hablé con Carlos y me confirmó, no, yo creo que la verdad es, qué rico, qué rico que existan este tipo de reconocimientos, además porque yo soy una convencida que este tipo de reconocimientos, pues obviamente tienen un poco de personal, pero finalmente es el reconocimiento de unos equipos que hay atrás trabajando de manera consistente, entonces pues me siento muy orgullosa la verdad y muy agradecida pues por el reconocimiento. ¿Cuánto tiempo llevas en Compañía de Galletas Noel? En Noel llevo 17 años. Bueno y te lo pregunto porque parte de lo que a la gente le interesa saber cuando nosotros sacamos la nominación de Women to Watch es justamente ese camino que ha recorrido cada uno de ustedes para llegar hasta donde está, y en ese sentido sé que ya lo ibas a empezar a comentar, pero hago la introducción para que podamos pasar a la pregunta y es bueno, ¿cómo empezaste en esta carrera del marketing y cómo fue avanzando? ¿Cómo fue esa trayectoria profesional que te llevó hasta donde estás ahora? Trayectoria. Gabriel, mira, yo creo que ha sido una carrera súper linda, yo empecé a trabajar cuando estaba en el último semestre de la universidad, porque el hermano de un compañero estaba trabajando en una compañía, en ese momento era del grupo empresarial antioqueño, se llamaba Jostens, una empresa pues muy pequeña, y me preguntó que si a mí me interesaba trabajar, le dije que sí, y empecé a trabajar en esa empresa, esa empresa hacía outsourcing en programas de incentivos y de reconocimientos. Yo empecé a trabajar en el área financiera y de operaciones, estuve ahí tres años, pues era una empresa pequeña, entonces pues pude pasar por todas las áreas de la compañía, y durante esos tres años tuve la oportunidad de empezar a trabajar muy de cerca con las áreas de mercadeo de grandes compañías como Alpina, como Sinu y como Noel, que eran pues nuestros clientes. ahí fue que empecé a tener más contacto con el mundo de mercadeo, y pues finalmente ahí fue donde decidí que quería pues seguir como más por ese camino y profundizar en ese camino, y de esta compañía entonces pasé a Senu, esto fue a Senu pasé en el año 2000, y empecé como jefe de marca Junior, en Senu estuve dos años, y después llegué a Noel, en Noel tuve el mismo cargo, empecé con las marcas Festival y Mini Chips, y la verdad es que pues Noel, pues ya les conté cuántos años llevo en Noel, la verdad es que esta compañía pues me ha brindado la oportunidad de desarrollarme profesionalmente, he tenido la fortuna de pasar por casi todas las marcas de la compañía, después de manejar Festival y Mini Chips pasé a manejar la marca Tosh, una gran experiencia, después fui directora de categoría, una categoría que se llamaba Saludable y Snacking Sal, y desde noviembre del 2017 estoy en mi nueva posición liderando pues todo el proceso de mercadeo. Ahí hay mucho de lo que se podría aprender en el mundo, pues para los jóvenes profesionales del marketing hay mucho de lo que se podía aprender, antes que nada confirmo un dato, ¿tu profesión cuál es? ¿Por qué no entraste directamente? Yo soy, tienes razón, yo soy ingeniera administradora de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Por eso comentabas que el mundo del marketing no era inicialmente lo más natural para ti, aunque tampoco lo excluía obviamente. Sí, no lo excluye, pero la escuela tiene un énfasis un poco más hacia lo financiero, entonces pues la verdad yo no empecé con una inclinación marcada hacia mercadeo, pero ya entrando a conocer lo que pasaba en las áreas de mercadeo, fue que me empezó a generar pues como esta curiosidad, y finalmente me parece que es un mundo apasionante, pues la verdad es que yo llevo pues muchísimos años en mercadeo y en Noel, pero no he tenido tiempo de aburrirme, la verdad es que todos los días son distintos y todo el tiempo tenemos retos, entonces creo que es fascinante pues estar en esta. ¿Y en la familia nunca te han dicho, ay, trabaja con galletas, qué divertido o cosas así? Sí, porque la categoría es una categoría muy especial, es una categoría muy linda, y la compañía es una compañía hermosa, a los niños les fascina ir a Noel, ellos viven muy orgullosos de que su mamá trabaje en Noel, nosotros hacemos algunas, tenemos un programa con los colegios y con las guarderías aquí en Medellín, donde los niños pueden ir a tener una experiencia pedagógica, esa balada por la Secretaría de Educación, y los niños van y viven una experiencia pedagógica y es impresionante ver la felicidad de los niños y ver cómo son felices y le dicen a mis hijos que qué rico que su mamá trabaja en Noel, entonces la verdad es que sí es una categoría pues muy emocionante. Yo creo que si los adultos vamos también estaríamos felices de tener esa experiencia pedagógica. Sí, seguro que sí, además porque el proceso de producción también es muy lindo. Ahora, cuando uno habla con las personas que trabajan en Grupo Notresa, se da cuenta que existe una estructura de marketing grande, que sobre la que, y ahí es donde yo señalaba hace un momento, ahí hay mucho que aprender, y es el tema de cómo se distribuyen, no sé si las funciones o las tareas o las actividades dentro del equipo de trabajo. ¿Qué tan grande es el equipo de marketing? Porque tú decías, entré como gerente de marca junior, algo así. ¿Qué tan grande puede ser el equipo de marketing, digamos, dentro de estas marcas o compañías del Grupo Nutresa? Y eso, digamos, ¿cómo hace distinto este trabajo para ustedes? Mira, yo creo que pues cada, nosotros en el grupo, cada negocio tiene su estructura de mercadeo. Nosotros en el grupo trabajamos pues con una premisa de autonomía con coherencia estratégica. Eso hace que tengamos unas mesas de sinergia de mercadeo donde tenemos toda la visión integral del grupo, pero cada negocio tiene su estructura de mercadeo. ¿Qué tenemos adicional? Tenemos una unidad de inteligencia que está al servicio de todos los negocios y que finalmente es donde pues nos están ayudando a generar ese conocimiento, a interpretar ese conocimiento, a generar herramientas y a ir modelando todo ese, valga la redundancia, modelo de gestión de marcas. Bueno, pues es que en tantos años, momentos retradores hemos tenido muchísimos. Sí, la verdad, muchos. Pero pues se me vienen a la cabeza pues algunos. Uno, en el 2008 cuando nace pues mi primera hija, yo tengo dos hijos, Amalia que tiene 11 años y Pedro que tiene 9 años. Y sin duda ese es un momento muy retador porque es pues este amor, este amor tan grande, pero ese reto de cómo mantener el equilibrio entre esa vida profesional y esa vida personal y cómo puede uno mantener pues su crecimiento en lo profesional, pero dándole prioridad pues a ese rol de ser mamá y esposa. Entonces ese fue un momento bien retador. Bueno, en el 2014 entonces tuve la oportunidad de hacer una pasantía en Pozuelo, nuestra operación en Costa Rica, con el objetivo de implementar el modelo de gestión de marcas en Centroamérica y fue una experiencia muy linda porque además tuve la oportunidad de ir con mi familia. Entonces terminó siendo una experiencia pues muy retadora, pero también de muchos aprendizajes en lo personal, en lo laboral y en lo familiar. Desde el punto de vista del mercado, el 2017 fue un año bastante retador porque en el 2017 tuvimos un contexto de mercado muy complejo, tuvimos la reforma tributaria, aparecen nuevos jugadores del retail, se fortalecen pues mucho los hard discounts. Eso hace que también las marcas propias tengan una dinámica muy distinta que no habíamos tenido en la categoría de galletas y además tuvimos una presión en costos muy importante por la tasa de cambio, entonces tuvimos que tomar precios de manera importante. Entonces ese fue un año bien retador pues como con todo ese contexto pues seguir ganando y pues finalmente pues lo logramos y lo hicimos muy bien, pero pues como uno de esos momentos retadores. Pero ustedes fueron de las marcas que decidieron de todas maneras integrarse en los canales de hard discount, es decir, hay productos de ustedes que están en esos canales. ¿Esa decisión costó al principio o...? Mira, nosotros trabajamos esto con una premisa y es que nosotros, nuestro objetivo es garantizar la disponibilidad de nuestras marcas para nuestros consumidores y shoppers y por eso nosotros estuvimos desde el principio presentes garantizando la equidad con todo el resto de nuestros clientes, que creo que eso es lo importante, sin generar pues ninguna diferencia con el resto de nuestros clientes. Ahí trabajamos entonces una estrategia pues muy interesante con ellos de entender cuál era el portafolio que hacía sentido tener ahí y gracias a eso pues hemos estado presentes afortunadamente con la mayoría de nuestras marcas. Y para el consumidor, porque por ejemplo, consumidores como yo, donde no hay festival no vamos, entonces eso también hace que haya una dinámica distinta al consumidor, por cierto. Bueno, me estabas contando sobre estos momentos más retadores. Otro momento reciente muy retador y es que nosotros estamos trabajando en una nueva marca, la lanzamos el año pasado, una apuesta de futuro, realmente una apuesta y es el desarrollo de una marca que está apalancada en entender muy bien las tendencias de alimentación. Es una marca que desarrollamos desde el mercado de Estados Unidos y para el mercado de Estados Unidos con alcance en toda la región estratégica, pero ha sido muy retador porque pues todavía estamos en el proceso. Ya la lanzamos el año pasado en los dos mercados, pero estamos apenas empezando. Entonces ha sido pues un proyecto lleno de aprendizajes y súper retador. ¿Cuál es la marca? Y por último, se llama Kivo. La marca se llama Kivo. ¿Cómo se escribe? Se escribe K-I-B-Larga-O. Me suena, pero, o sea, no está pensada para el mercado nacional, pero igual está en el mercado nacional, ¿sí? Sí, mira, sí está pensada para el mercado nacional, pero el reto grande para nosotros era nosotros normalmente, desde nuestro modelo, lo que tenemos son marcas que desarrollamos para el mercado colombiano y exportamos. Pero no habíamos tenido una experiencia como negocio de desarrollar una marca pensando en ese mercado americano y sobre todo en el consumidor americano. Nosotros somos fuertes con los hispanos, por ejemplo, y hay un tema de mercado nostálgico muy importante, pero no habíamos hecho este ejercicio. Entonces el ejercicio pues es, lo hicimos en un ejercicio de co-creación muy interesante con consumidores en Colombia, en Costa Rica y en Estados Unidos, pero quisimos que la propuesta fuera relevante en ese mercado de Estados Unidos y lo que hacemos en Colombia, pues, cuando la conozcas vas a ver es, aquí es una apuesta de futuro, aquí no existe, esa es, esa es la marca. Sí, es que acabo de, para los que nos escuchan, acabo de mirar en internet la marca, son, no son galletas realmente, no son como... Tenemos tres categorías, tenemos unos snacks que son unos chips de garbanzo, son buena fuente de proteína y buena fuente de fibra, tenemos un texturizado de soya, que es proteína de soya, esa línea es excelente fuente de proteína, y tenemos también una propuesta en pastas, que también es excelente fuente de proteína a partir de arberja. Es una propuesta, pues, muy orientada a la nutrición, nutrición a partir de fuentes de origen vegetal, es una propuesta de etiquetas limpias, si tú lees los ingredientes, pues, en general entiendes todos los ingredientes, son ingredientes conocidos, y todos los ingredientes son, pues, naturales, entonces, es una propuesta muy linda, pero es una apuesta, porque hoy en Colombia, pues, ese mercado no está desarrollado, pero nosotros creemos que como líderes en la industria de alimentos, es nuestra responsabilidad, pues, trabajar y desarrollar ese tipo de propuestas. También tienen como la capacidad de hacerlo, por decirlo de alguna manera, es decir, de todas maneras, tienen un... como tú bien decías, como compañía líder, pueden en algún momento incursionar en proyectos para probar nuevos productos y nuevas categorías y desarrollar al consumidor local de alguna manera. Sí, pues, creo que lo podemos hacer, y es nuestro deber hacerlo, porque nosotros, como industria de alimentos, tenemos unos retos importantes, y necesitamos generar cambios en los hábitos de alimentación, y necesitamos aportar en ese avance de la alimentación más consciente. Entonces, entendiendo que hoy el costo es alto, porque, pues, es un tema de educación, hay que enseñar mucho, hay que apoyar mucho una iniciativa de este tipo, pero estamos completamente convencidos de que nosotros tenemos que avanzar por este camino. Uno de los aspectos que muchas veces la audiencia se pregunta cuando sacamos la nominación o el reconocimiento Women to Watch Colombia tiene que ver con esa huella que ha ido dejando cada una de ustedes en el sector. Cuando tú miras un poco hacia atrás y tienes en cuenta como las acciones, los proyectos, que tú dirías, aquí está mi sello personal, esta acción de X marca o lo que sea, tiene mi sello personal, ¿qué legado recordarías? ¿Dónde está esa huella que de alguna manera has dejado o has contribuido, has ayudado a dejar en la industria? El legado. Gabriel, mira, yo creo que para hablar de ese legado personal pues es también muy importante tener en cuenta el trabajo de todo un equipo que está orientado hacia sus objetivos comunes y que día a día está entregando lo mejor con disciplina, con dedicación. Y finalmente cuando vemos, pues cuando yo veo mis años en Noel pues es inevitable pensar en ese trabajo de todo ese equipo obviamente con unos aportes desde cada uno de los roles que he tenido pero pues finalmente cuando yo veo cuál puede ser ese legado de ese equipo pues es ese fortalecimiento y liderazgo de nuestras marcas en la región estratégica que es bien importante y cómo nosotros pues continuamos garantizando la preferencia y lealtad pues de parte de los consumidores por nuestras marcas. Cómo hemos dinamizado y seguimos dinamizando nuestras marcas con propósitos superiores que trasciendan y cómo seguimos contribuyendo a entregar pues soluciones en bienestar, nutrición y placer. Si tú ya me preguntas qué cosas más específicas entonces tenemos desde ese proceso de mercadeo. Yo creo que la consolidación del proceso de innovación ha sido muy importante. Ese relacionamiento profundo que tenemos con nuestros consumidores y con el shopper ha hecho que nosotros seamos capaces de traer propuestas de valor diferenciadas que nos han permitido llenar espacios vacíos en los segmentos, en los diferentes segmentos de la categoría y desarrollar otras autopistas de crecimiento que finalmente lo que buscan es cómo nosotros contribuimos a transformar esa categoría de galletas y de snacks saludables donde hoy estamos jugando. Si pensamos pues como en esas innovaciones recientes que podemos ver como reflejo de esto yo creo que Tosh es un muy buen ejemplo Tosh es una marca transversal al negocio pero específicamente desde el negocio de galletas tenemos unas innovaciones muy interesantes recientes en snacks lanzamos un mix de vegetales que tiene remolacha, arracacha y camote y es una propuesta con un perfil nutricional pues completamente alineado a la marca lanzamos también unas rosquitas con chía y con quinoa y tenemos en galletas hicimos un lanzamiento transversal a la categoría de cereales y de barras que se llama la línea artesanal y específicamente la propuesta en galletas son unas galletas elaboradas a partir de harina de arroz muy alineado pues también como con estas tendencias y pues son esa línea tiene ingredientes ancestrales. Noel también hemos hecho con la marca Noel específicamente hemos fortalecido nuestra propuesta en galletas premium generando entonces pues mayores alternativas con productos de alta indulgencia con festival que la mencionaste ahorita también tenemos dos innovaciones muy interesantes festival chips y festival choc chips como su nombre lo indica es una galleta con chips de chocolate y choc es una galleta semi recubierta de chocolate pues aquí el chocolate como protagonista y como un ingrediente pues de los preferidos pues de ese target de festival y en ducales que ducales pues es una marca pues muy importante totalmente para nosotros tenemos nuestra línea de provocación que son las ducales semi recubiertas que la tenemos con chocolate pero ahí también hemos fortalecido nuestro portafolio y esa es una innovación que parte de escuchar mucho a nuestro consumidor porque finalmente estamos trayendo a la vida las combinaciones preferidas con la galleta entonces esas son algunas pues de las innovaciones que hemos tenido cuando pienso también en ese delegado creo que haber tenido la oportunidad de trabajar directamente con Tosh pues es otro de esos aportes importantes sobre todo porque Tosh que también fue una apuesta de futuro muy interesante del negocio en el que se anticipó a las tendencias yo llegué a la marca en un momento pues súper especial porque empezamos a capitalizar todo el trabajo que se había hecho previo de apuesta y de construcción a esa marca entonces fue un momento en el que la marca logró pues una curva incremental muy interesante y empezamos la transversalización de la marca en ese momento ahí lanzamos las barras de cereal y posteriormente los helados entonces también creo que fue un aporte pues bien interesante bueno y por último creo que el legado está un poco en este proyecto que te conté en Kivo Kivo es una apuesta espectacular de este negocio y en la que personalmente pues tengo comprometida pues el alma y el corazón porque creo que es una manera como yo te decía de leer pero de ser responsables y coherentes con esas tendencias de alimentación y con la problemática mundial de nutrición que estamos enfrentando como te conté entonces ese proyecto se materializa con esta marca esta marca es una propuesta de nutrición sostenible a partir de fuentes de origen vegetal por eso pues estos ingredientes que ahorita les mencioné y está dirigida a un consumidor que es más consciente de su alimentación y del impacto que las decisiones alrededor de la alimentación tienen en su salud y en el planeta entonces creo que ese es un aporte importante vuelvo y digo esto apenas comienza todavía que hay mucho por construir pero es una apuesta muy linda cuando uno mira digamos el portafolio de marcas como estas como Tosh Noel las mismas bucales pues muchas veces piensa que ya están consolidadas que ya son lo que son para ustedes que están detrás de la marca que tan difícil que tan retador les resulta a veces empezar a pensar esta marca debe tener más productos pero por donde nos inclinamos qué tan complejo es para ustedes ese proceso de ideación de saber que una marca puede dar más o a veces de decir no, esta marca no puede tener más productos no sé cómo qué tan complejo para ustedes esa parte mira yo creo que eso pues sí es complejo obviamente y creo que es muy retador porque creo que también parte de esa lectura estrecha que mencionaba anteriormente del consumidor de las tendencias de lo que está pasando de cómo nos vamos transformando de cómo nos vamos actualizando hoy pues toda la industria de alimentos empieza a enfrentar un reto importante con todas las leyes de etiquetado esto pues llega a Colombia pero nosotros ya lo estamos viviendo en otros mercados y eso hace que tengamos que ser muy exigentes con las propuestas de valor de nuestras marcas entonces pues una cosa es cómo la estamos actualizando cómo traemos innovación pero cómo también nos vamos transformando y reinventando de acuerdo con esas con esas pues leyes o con esas variables externas también bueno y otro aspecto que nos gustaría conocer o que nos hemos propuesto conocer en este Women2Watch es esa visión que tienen cada una de las Women2Watch que fueron seleccionadas este año y aquí lo que estamos preguntando un poco es bueno qué tan conformes están con el mundo del marketing o sea particularmente qué es lo que más disfrutas del mundo del marketing que dices esto está bien esto está chévere el país va en buen camino por aquí y cuáles de esas que pensarías son esos cambios que necesita la industria Ideas de cambio creo que lo apasionante de eso es o del mundo del marketing es entender esa responsabilidad que nosotros tenemos con la sociedad y con el planeta creo que eso es lo fundamental cómo nosotros de verdad con nuestras marcas impactamos de manera positiva la vida de las personas cómo de verdad contribuimos a construir ese mundo mejor eso pues obviamente tiene muchos retos hoy nuestros consumidores están buscando cada vez más experiencias de marca que se integren a sus vidas que realmente les presenten que las marcas realmente les presenten soluciones frente a la problemática que están viviendo hoy vidas muy complejas muy agitadas con mayores desafíos con mayores tensiones y creo que lo que lo apasionante de nuestro trabajo es que nosotros pues tenemos la responsabilidad de hacer parte de esas de esas soluciones y en NOEL trabajamos para hacer parte de esas soluciones por eso es un deber que nuestras marcas fortalezcan sus propuestas de valor con propósitos superiores que realmente trasciendan la vida de esas de esas personas creo que cosas pues están cambiando la micro segmentación hoy ya tener una visión homogénea del mercado pues no es tan útil ya hoy esa atomización de los mercados y esa micro segmentación pues nos exige muchísimo en cómo seguir leyendo esas esas necesidades esos motivadores de los consumidores y para eso entonces pues todo el uso de herramientas pues con inteligencia artificial analítica avanzada como nosotros también llegamos con 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 opciones para ellos de compra distintas como fortalecemos ese go to market digital como también cada vez somos mucho más asertivos en los medios que estamos utilizando para lograr contactar a ese consumidor y cómo le generamos también contenidos que para ellos sean relevantes entonces creo que pues eso es parte de lo que tenemos que estar buscando y estamos buscando todo el tiempo pues desde este desde este proceso creo que hay otra cosa interesante que ahí creo que se mezcla un poquitico con lo que hemos hecho mal y con lo que vamos a hacer bien y es el tipo de contenidos que publicamos hoy hoy el consumidor la tiene súper difícil hay un mundo de información información que no es toda correcta que no es toda verídica y creo que nosotros debemos ser generadores de esa información valiosa y precisa que realmente le ayude a nuestros consumidores a tomar las decisiones correctas y con esa pregunta que me haces de que está bien creo que pues si traigo también una reflexión que estamos trabajando al interior del grupo y es como nosotros desde mercadeo realmente somos empáticos y oportunos pero no oportunistas y que más bien se trata es de pues de estar presentes de ser útiles generar confianza y de ser inspiradores entonces creo que eso es parte pues de nuestro de nuestro reto si desde tu posición desde donde estás tuvieras la oportunidad de llevar a cabo algún proyecto o alguna iniciativa para transformar la industria o transformar el país que te gustaría llevar a cabo Gabriel yo creo que por eso yo vivo tan contenta en Noel porque creo que desde lo que estoy haciendo y desde los proyectos que tengo tengo la posibilidad de generar ese impacto yo creo que el trabajo que estamos haciendo de fortalecer los propósitos superiores de nuestras marcas le apunta a eso el trabajo que estamos haciendo es como nosotros de verdad contribuimos a generar una alimentación más consciente y a generar ese balance entre nutrición bienestar y placer pues también está muy encaminado a eso y por último pues tener estas propuestas que finalmente contribuyen a que generemos pues como ese mejor futuro también en términos de la nutrición y aportar de la nutrición hace parte de eso entonces yo creo que estoy en el lugar correcto desde lo que creo que puedo aportar y es importante para mí bueno pues muy muy halagador muy halagador sí supongo que esa es la palabra o muy motivador ese ese mensaje esa posición y bueno finalmente uno de los aspectos que también las personas usualmente nos preguntan cuando hacemos We're in to Watch es un poco conocerlas más de cerca y es como saber el ADN del que están hechas por decirlo de alguna manera pero acercarse más a ese lado humano de cada una el ADN de las Women to Watch y en ese sentido pues lo que estamos haciendo es como unas preguntas más de corte propio de corte individual y es la primera preguntarte a quién admiras o a quiénes admiras tanto personal como profesionalmente puede ser bueno la verdad es que admiro pues muchas cosas de muchas personas voy a hablar voy a hablarte primero como en términos generales qué cosas admiro yo admiro muchísimo las personas que tienen buena actitud las personas que a pesar de las dificultades siempre tienen como la fe y la confianza y la esperanza de que todas las cosas pues van a salir van a salir bien y que son capaces pues trabajando con mucha pasión finalmente de derribar las barreras que tienen eso lo admiro muchísimo también admiro mucho las personas que siempre ponen por delante lo humano de cualquier otra cosa admiro mucho la autenticidad admiro mucho a las personas que son capaces de ser y de actuar de manera coherente con su manera de pensar ese tipo de cosas pues son las que admiro muy chévere y qué hábitos o qué cosas no dejas de hacer en un día laboral o en en general en tu forma de trabajar cuáles son esas cosas o esos hábitos que no dejas de hacer bueno a ver para mí es muy importante organizar mi día tener claras mis prioridades que tengo en el día cómo cómo puedo balancear o cómo tengo que decidir sobre esas prioridades entonces normalmente tengo pues mi mi día pues muy muy claro para mí también es importante en mi trabajo mantener conversaciones con el equipo más allá de lo laboral eso es algo que también trato de hacer hay algo que es fundamental para mí pues no es laboral pero si es en mi día integral y es pues tener ese balance entre lo personal y lo laboral entonces para mí los espacios con mi familia son muy importantes yo trato de comer todos los días pues tratamos de comer todos los días juntos en la medida de lo posible cuando estoy pues aquí en Medellín entonces eso para mí es súper importante pues yo ahorita te hablaba de cómo nosotros contribuimos a esos hábitos alimenticios y de estilo de vida saludables entonces pues trabajando en una compañía de alimentos pues ser ejemplo también es importante y también en la medida de lo posible pues trato de hacer ejercicio algunos días de la semana y de comer pues de manera de manera saludable creo que la lectura es otro es otro pues hábito muy importante sobre todo sobre todo porque es una fuente de alimentar y enriquecer pues el espíritu y el cerebro y pues además tengo que confesar que muy influenciado por un por un trabajo muy importante que viene haciendo Noel sobre todo muy promovido por la presidencia de fomentar y aumentar el índice de lectura entonces pues la verdad estamos en ese dentro de ese entorno trabajando en eso entonces pues también la lectura estaría pues dentro de esos hábitos y y por último yo no sé si es si es si clasifica como un hábito o más como un tema de filosofía de vida pero hay tres cosas que para mí son muy importantes y la primera es agradecer yo agradezco todos los días que abro los ojos agradezco por tener un nuevo día por las nuevas oportunidades que hay y todas las noches también antes de acostarme agradezco por el día que tuve para mí es súper importante ese ese agradecimiento la segunda es la pasión trabajar todos los días con mucha pasión aprendiendo de todas las experiencias aprendiendo de todas las personas con las que estamos en contacto es súper importante y por último creo que esa fe y confianza de que todo saldrá muy bien y que las dificultades que tenemos pues finalmente están ahí porque algo tenemos que aprender de ellas entonces ese es como un elemento común pues en todo mi día o en toda mi vida esos son mensajes por supuesto muy muy inspiradores ¿qué estás leyendo? me quedé con la curiosidad estoy leyendo la ciudad de la alegría y en general estoy empezando y en general lees ficción la ciudad de la alegría es de quién perdóname antes de que se me escape la ciudad de la alegría no me acuerdo el autor es es un encuentro entre el Dalai Lama y el y el arzobispo ay no me he aprendido el nombre Desmond Tutu estaba difícil está entonces sí eso bueno pero es un es un libro pues con un mensaje muy lindo la verdad Dominique Lapierre no lo voy a acabar Dominique Lapierre y usualmente lees como este tipo de cosas no ficción no leo muy variado la verdad leo no ve me gustan también las novelas no leo de todo muy variado bueno porque la tercera pregunta es ¿cuáles son tus fuentes de inspiración? y sé que en eso muchas veces nos mencionan la familia que por supuesto seguramente podrá estar ahí pero además de eso además serán las fuentes de inspiración tanto personales como esas otras que salen que van más allá de las personas pues claro te tengo que contestar que mi familia porque realmente es mi mayor fuente de inspiración ellos son mi motor todos los días me enseñan cosas me hacen una ser una mejor persona todos los días entonces definitivamente sí además los niños pues con su inocencia con esa capacidad de dar amor con esa autenticidad con la capacidad de vivir el momento y disfrutar cada cosa que pasa pues y la verdad mi esposo también mi esposo para mí es el mejor ejemplo de autenticidad que tengo es el mejor papá y además pues es es mi inspiración porque finalmente es mi gran motivador pues todo el tiempo me está motivando y me está apoyando entonces pues claramente sí mi familia sí es ese ese mayor motor ¿qué otras fuentes de inspiración? mira yo creo que para mí es muy inspirador poder contribuir de manera positiva en la vida de las personas yo creo que que saber que desde mi rol y que desde nuestras marcas nosotros podemos ayudarle a las personas a conseguir sus metas a través de la alimentación pues es muy inspirador además de motivador entonces esa es otra pues de mis fuentes de inspiración ¿y a ti te ha pasado que de pronto la gente te dice oiga ¿por qué no sacan una galleta con esto o con eso o lo que sea? no sé todo el tiempo ¿y ha salido alguna? o sea ¿alguna de esas se ha llevado a cabo? sí mira la verdad es que pues voy a completar mi respuesta todo el tiempo y nos encanta que nos digan esas cosas porque finalmente qué rico que las personas se tomen el trabajo de pensar y de proponer cosas para nuestras marcas entonces lo valoramos montones y la verdad es que tenemos consumidores pues que quieren muchísimo nuestras marcas y si lo que te mencionaba ahora de educales por ejemplo sale un poco de esas recomendaciones pues si menciono educales por mencionar un ejemplo pero si muchas de las cosas que nosotros traemos a la vida salen de de oír esas propuestas que nos hacen los consumidores de sueños de los consumidores por decirlo de alguna manera así es bueno Margarita pues muchas gracias por estar con nosotros en el podcast de PYM ha sido una una conversación muy enriquecedora muy inspiradora podríamos decir esto pues es parte de de ese proceso que queremos hacer este año con Women to Watch Colombia 2020 y pues por supuesto agradecerte el habernos acompañado aquí no Gabriel muchísimas gracias a ti de verdad que que sí y estaré atenta para oírme todos los podcast así será bueno ya quienes nos escuchan sigan conectados con PYM comparte este podcast suscríbete a nuestro newsletter y conéctate con nuestras redes sociales y y y y y